¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama con pasión desmedida Yo naciero con todas las fuerzas de mi ser Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, ¿este dilema tan cruel? Señor, ¿qué leemos hacer? Si ella dice que mira, solamente quiere ser Señor, si nos queremos así ¿Por qué va a ser para mí? Señor, Señor, si nacimos para avanzar Yo no creo que tan solo vivimos a punto a su fe y a llorar Cuando al recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios me rebotan Como María, mi desventura Tus labios justos para dejar Cuántas veces soñando Tus manos no abres sentía Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuántas veces soñando Tus manos no abres sentía Tus minutos no abres sentía Tus manos no abres sentía Tus manos no abres sentía ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves en fría? ¿Cuántas veces llorando el día me molestó? ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves en fría? ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves en fría? ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves en fría? ¡Seg friend in New York, baby! Give it up if you will for Luis and Angel! ¿Cuántas veces soñando tus manos suaves en fría? ¡No!